Vale, ahora ¿dónde estamos? Estamos aquí en Población Makati para visitar este restaurante que se llama Feeling Station Bar Café. Es mi primera vez visitar en este restaurante, entonces me fascina muchísimo con el estilo. Con el diseño de este lugar se parece mucho a las películas de los años 60 y 80. Este coche tiene bandera de Reino Unido, wow. A mí me encanta el diseño, mira. Se ve muy diferente de verdad de los otros restaurantes que puedo encontrar aquí en Filipinas. Están las camareras vestidas en esa manera, en esa época. Y aquí estoy con Mark Anthony y Marina. Marina está llamando a su mamá. Hola mamá, yo estoy con mis amigos, vamos a almorzar aquí. Y aquí pueden ver la pantalla, ellos muestran películas antiguas, preparando los platos porque ya tenemos mucho hambre. Pero mi hamburguesa está equivocada. Ellos trajeron de nuevo mi comida. Mi comida hamburguesa con papas. Se ve muy rico de verdad, hasta que sabe muy rico. Alguien cumplió su año y ya está. Y aquí pueden ver, hay mucha gente que están comiendo. De verdad, este restaurante es muy recomendable. Saludos a todos vosotros. Saludos a todos vosotros. ¡Gracias!